Cuba Información En los años 90, desaparecida la Unión Soviética y en pleno período especial cubano, el gobierno de Estados Unidos no solo apretó el bloqueo económico a la isla, también la guerra psicológica y de propaganda, a la que asignó partidas millonarias. Brotaron a borbotones personas y grupos disidentes que, desde La Habana, Miami o Madrid, armaban una tras otra campañas en favor de la asfixia económica y diplomática de Cuba y su terca revolución socialista. Los fondos para esta disidencia se dispararon en la misma proporción que menguaban los alimentos en las mesas cubanas. Desde entonces, la actividad disidente, su presencia mediática ha variado según el mayor o menor apoyo financiero desde Washington. Algo que explica el porqué de su talón de Aquiles, su nulo apoyo popular debido al arraigado rechazo del pueblo cubano al mercenarismo, que ha tenido en la administración de Donald Trump su punto álgido. En Cuba hay, sin duda, millones de verdaderos disidentes, personas críticas que disienten y discuten, pero no se venden, ni traicionan a su patria en medio de una despiadada guerra. La disidencia es un elaborado producto de la guerra psicológica de Estados Unidos contra Cuba, cuyo objetivo es obtener presión política internacional. Por cierto, ¿por qué los medios occidentales independientes, independientes nos dicen, solo aplican el término de disidentes a quienes tratan de acabar con los gobiernos incómodos a Estados Unidos o la Unión Europea?